¡Hola, qué tal! Yo soy la chica de las poesías, encantada. Vuestra fiel admiradora. Y aunque no me conocíais, hoy es noche de sexo. Me presento. Yo soy la dulce niña Carolina, que no tiene edad para hacer el amor. Mi madre me estará buscando, o eso es lo que creo yo, pero entre tú y yo. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que exploto como dinamita. Y soy todo lo que soy, porque tú, tía, eres todo lo que quiero. Y hoy quiero que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pero pasito a pasito, ¿vale? Suave, suavecito. Os lo voy a ir contando, pero poquito a poquito. Porque yo estoy loca por un beso tuyo, loca, por una mirada loca y por ti desesperada. Yo estoy loca por hacerme mil pedazos en medio de tus abrazos. Y sí, sí es amor. No es una obsesión, así que dime qué es lo que tengo que hacer y cómo te puedo tener en mi vida. Y sí, lo sé. Gracias por recordármelo, sí. Es él quien me hace llorar. Pero es que solo él me puede consolar. Yo te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo por los opuestos. Pero mientras sea junto, siempre lo intentaría. ¿Qué no daría? Y él me respondía. I'm in love in the shape of you. I'm in love with your body. ¿Qué? Que tienes un cuerpo brutal. Muchas gracias. Que todo hombre desearía tocar. Bueno, perdona. Sexy, movimiento y tu perfume. Combinado con el viento, qué rico huele. Traduzco. Básicamente, lo que el Chati quería. Es que yo le diera a mi cuerpo alegría a Macarena. Porque mi cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Él no quiere volver a hablar. No. De princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Él, muy simpático, me dice que siga mi camino. Que sin mí le va mejor. Que ahora tiene a otra. Que se lo hace mejor. Porque si antes era un hijo puta, ahora es peor, ahora es peor, ahora es peor. Por mí, vamos, que yo soy la mala mujer. Que ha dejado cicatrices por todo su cuerpo. Con mis uñas de gel. Ay, flaca. No le claves tus puñales por la espalda. Ay, soldadito marinero. ¿Conociste a una sirena? ¿Sí? De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Vamos, que yo era una puta. Que siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Así que le abandoné. ¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Destrocé el cristal de sus gafas de lejos y saqué del espejo mi vivo retrato. Y él tanto me quería, pero tanto me quería, él a mí me quería mazo. Que tardó en aprender a olvidarme 19 días y 500 noches. Yo soy Carolina. Yo soy la Macarena. Yo soy la mala mujer. Yo soy la que perrea. Yo soy la chica de ayer. Yo soy la pobre diabla. Yo soy por la que te hostiaste con el Seat Panda. Yo soy todas ellas. Y hoy vamos a ser la mujer que nos dé la gana de ser. Así que papi, papi, papi chulo, papi, 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 cállate y déjanos bailar. Gracias a Alejandra Martínez de Miguel. Gracias.